¡Cálmate! Porque el desafío que eligieron la verdad... ¡El desafío! ¿Cómo se va? Un poquito para... ¿Para dónde se cae la baba? ¡Embarrate vos! ¿Cómo no hay imaginación? Tenga, chicas... Si quieres... Se te cae la baba, mirá... Con el que... Con el que... Con el que... Sí, ¿quién es un cobre de arte? Con el que... Imaginación, si quieres... Mica... Mica, ¿vó estás? Mica, ¿vó estás? Ahí está, me tiró, me tiró a la barra... Dejaron un culo marcado allá... Está difícil... Está difícil... Este es capaz... Es uno de los juegos más difíciles del combate... ¿Qué? O sea, esto quedó nomás... Vengo, papá, esto quedó... Cualquiera... Lo mejor, querida... ¿Vas a pasar algo de foda algún día? No sé... Porque la verdad que con esto... Me cago de hambre... ¿Vos por qué no? Pero no sé de noche... Te puedo asegurar que te vas a terminar empachando... ¿Te enamoras? No, igual es linda, es linda... Pero usted tiene que maquillarte detrás... Un casito, va... Y vos andás pelotas o empa de tu casa, boludo... Bueno... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, aflar... Childe, childe... Me da a cabo eso... Hola... Y sale corriendo...